¡Suscríbete al canal! 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 joggers de nuestro querido Greymon y Matt, y el otro Greymon que no me acuerdo cómo se llamaba, Master, porque uno era Kaiser y el otro era Master, me acuerdo, o si no, hace mucho que pasó eso, pero es OP, es una joggers que ha ido evolucionando y mejorando muchísimo. Pese a que no poder conseguirlo en este juego, lo hemos logrado, hemos logrado un Digimon OP, OP. Ok, aún me acuerdo un poquito, alguien ve un pollo por ahí, solo hay camino hacia abajo, tenemos a Sunflormon, todo esto es bueno porque tenemos experiencia de tipo planta, ¿no? Insecto, es muy poquita, pero esos 34.000 no se van a conseguir de la nada, si es 34.000 debo de conseguir, vamos primero para abajo, ¿Dónde estarás? ¡Pollo! ¡Deramón! ¡Ahí estás! ¡Te veo! ¡Te veo, Deramón! Miren, apareció uno, vas a ver lo que le voy a hacer al tuyo, ¿no? Al que me acabo de encontrar, bueno, que nos da experiencia tipo pollo, ¿no me sirve? Hola Deramón, ¿cómo estás muchachón? Así que derrotaste a Mercurimon, de verdad, ¿no crees que es suficientemente fuerte, no eres suficientemente fuerte como para enfrentarte con mi Deramón? ¡Lucha conmigo primero! Sí, ya me di cuenta, hubiese sido lógico que me hubiese, me hubiese sido con, primero con el pollo, o con un esbierro del pollo, pero desde con mi Nerva suena bastante raro. ¡Toma! ¡Garra ciclón! Es un poquito fuerte el pollo, ¿eh? ¡Cañón, cuerno! Sí, es un poco fuerte, ¿eh? No voy a subestimarlo, pero ya tengo... ¡Triturar! Esto te va a triturar, pollo, nunca mejor dicho. ¡Ahí va! ¡Primero! ¡Uy, es eléctrico! ¡No! Este pollo ya rostizado, ¿eh? ¡Cobre pollito! 2.600 de ave, ok, de pollo. Muy bien, tenemos a Kera nivel 56, aunque el 55 me gustaba más. Dios del Hermoso era el 27 y Santi era el 53. Muy bien. ¿Qué te pareció, pollo? ¡He perdido! Supongo que será cierto. Mi Nervamón está abajo. Me cuesta decirlo, pero buena suerte. Ok. Como llegó antes que yo, ¿eh? Si estaba... Si estaba en la entrada. Otro pollo. ¡Muere! Muy bien. ¿Mi Nervamón será tipo planta? Espero, y sí, para que me dé mucha experiencia. Tipo planta, aunque igual y es... Es que no sé qué tipo es mi Nervamón, ¿eh? La verdad. Abajo, abajo, abajo. ¿De dónde? Ahí estás. Justamente abajo, como lo dijo el pollo. Hola, mi Nervamón. ¿Tipo agua serás? Parece que... ¿Bestia? Parece que es cierto que derrotaste a Mercurimon. Creo que me divertiré contigo. ¡Allá voy! ¡Voy a machacarte! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¿Mirás a mi Nervamón? Así sí, así sí. Yo sí. Muy bien. Empecemos con el todopoderoso. Hipertornado. Todos son gran tifón en cuatro zonas. ¡Valor supremo! 172. 136. ¡Vamos! ¡Valor supremo! 1700. Muy bien. Bajamos la distancia del fuego. Perfecto. ¿Y tú? ¡Cañón! ¡Cuerno! Crítico de 1800. Muy bien. Y vamos tú. ¡Con triturar! A ver si lo aguanta. ¿Qué tipo es? Por cierto, mi Nerva. Es tipo bestia. Ok. El eléctrico no le va a hacer nada. El eléctrico no le va a hacer mucho daño. Bueno. Técnicamente es oscuro. Pero con daño. Me baja uno. ¡Me baja uno! ¡Pobre mi Nerva! No tiene chance. No tienes chance, men. Vamos a lanzarte las garritas. 800. 1400. Porque es un criticazo. ¡Y catástrofe! ¡Cañón catástrofe! ¡Ay! No manches, amigo. No lo falches. Una vez que nos pega con uno. Eso es malo. Garra ciclón. Y a su casa, mi Nerva. Ah, pero nos va a dar tipo bestia. Yo vine por tipo planta, señores. Muy bien. Bueno, el bestia puede servir para el otro men. ¡Wow! Eres más fuerte de lo que imaginé. Creo que podemos dejar el futuro en este mundo en tus manos. Gracias, cat. Volveremos a vernos. Saluda a Kugamon de mi parte. Pues es mi Digimon. De modo que... Que no los vaya a saludar. Pero es que se momó. Esa es la primera misión que... Que me sorprende. Que sea mi Digimon con el que tenga que contactar. ¡Muy bien! Ahora... Informa a Kugamon en la granja. ¿En serio tengo que ir a hablar con mi Kugamon? ¿Le puedo mandar un mensajito? ¡Y Kugamon! ¡Ya acabé! ¿Todo bien? Sí, 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 bro. ¿Y ya? ¡Pero no! Tengo que ir hasta la granja. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hola, Kugamon. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué? ¿Qué haría? ¿Luchaste? ¿Eres más fuerte que Mercurimon? Gracias por escucharme. Coge tu recompensa en el centro oscuro. ¡Qué raro, ¿no? Esto es raro. Raro porque es mi Digimon. Pero bueno. Por eso es raro. Es muy raro. Pero bueno. Supongo que tiene contactos ese Manu. Que bueno. Cada quien. Aquí no es. Cada quien sabe. Y se mete en sus embrollos. Pero bueno. Muy bien. Gracias, Kugamon. Es una misión que no me parecía nada. Bien hecho. Búsqueda completada. Puntos ganados. 220 bits ganados. 14.000 bits ganados. Speed Ring. ¿Alfa? O landa. Parece que es landa, ¿eh? Muy bien. Bien hecho. Seguí trabajando duro. Voy a trabajar bien hard. Bien duro. Así. Bien, Lilithmon. Vengo por otra misión. ¿Por qué? Pues el video va a quedar muy cortito. Entonces, el capucho. Chino. Esnimón. Habla con Esnimón en Patio Oscuro. No me acuerdo quién es Esnimón, ¿eh? No me acuerdo quién es Esnimón. No me acuerdo quién es Esnimón. Debe ser una abeja. Debe ser la cosa esa verde. Patio Oscuro. Esnimón. Aquí está. Tú eres la Esnimón. Sí. Gracias por escucharme. ¿Quieres que encuentres un bulbo misterioso? Quiero encontrar un bulbo misterioso. Cuando pensé que podía salir de él, me preocupé. ¿Puedes ir a preguntar a Lilithmon? Está en la jungla, Resistor. Ok. Bulbo misterioso. ¿Tengo que entregarle un bulbo misterioso? ¿Qué cosa tengo que hacer? No tengo idea. Pero bueno. No me interesa. Directamente va a pasar la misión. Y por nuestra energía. Experiencia. Tipo planta. Que es lo único importante. Y hay que servir a nivel 80 al que era. Entonces. Es mucho. Es mucho trabajo. Un la Resistor. Allá voy. Aunque salen bestias. Es la primerita, ¿no? Es la primerita zona. Me dijo Santi que aquí salía Vimón. Pero fue mentira. O al menos yo no lo encontré. Valor supremo. Que sale un Gabo. A tu casa. Cañón cuerno. Gabo a su casa. Está bien poquito. No conviene aquí. Pero si es de las misiones OP. Quizás peleemos. O nos agarramos a putazos con la Lilithmon. Y pues. La misión. Pues valga la pena, ¿no? Hola. Lo bueno es que esta zona no es tan complicada. También valor supremo. Ya de una vez. Sexto 170. Uf. Es 34.000. Va a ser mucho trabajo. Hola Gabo. ¿Cómo estás? ¿Tú sabes algo? Eh. ¿Qué ocurre? Oh. Lilithmon. Fui a ver a Gudmon. ¿Y dónde está Gudmon? Encuentra y habla con Gudmon. Supongo. Que está aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien Cañón cuerno Baja, uy, que buen crítico Y triturar debería acabar contigo Tres nivel 56, eh Si aguantas muy bien los putazos Y más el triturar, eh, debería hacerte mucho daño Pero lo aguanta, eh Cuando bajas No eres digno para Para recibir este Pues estos golpes del dios Drummond Toma Muy bien, mira, bastante defensa Uy, 2728 de experiencia Más o menos en total conseguí como unos 4000 de insecto En esta zona Así que me voy por servido Nivel 55 para Mega Suntier Muy bien Perfecto Kaiser sube también Perfecto Eh, eh, perdido Nuestro secreto Es que solo quieres preguntarle A la de Limón sobre el Bulbo Misterioso Solo eso Corre a enseñárselo Anda ¿Qué diablos estás haciendo con Lilimon? ¿En serio? No ¿Y dónde diablos está el... Habla con Lilimon que ha vuelto a ciudad ¡No! 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 ¡No, Dios mío! ¡En serio! Solo vine a perder el tiempo aquí Mientras la Lilimon se fue a la ciudad ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! A ver, Balú es Ah, era un Digi Huevo Lo que encontré hace rato ¿Cuál era? Para ser exacto Kidness Die Digi Huevo de la Amabilidad Sirve para Armor Digivolucionar a un Digimon especial Amabilidad Amabilidad No me acuerdo ¿Cuál es el de la Amabilidad? Kidness ¿En serio? Solo vine a perder el tiempo aquí Con esta bola de ineptos Para que me digan que ¡LiLimon estaba en la ciudad! ¡Ay! Que hecho Yo lloro Yo lloro Se los juro Se los juro ¿Dónde estás, Lilimon? ¿Dónde estás? Ahora me lo ponen a un lado de Slimon, ¿verdad? Y me parto, ¿eh? Me parto si me lo ponen a un lado de Slimon Así de ¡Oye, calla! Ya llegó Lilimon No te voy a pagar Creo que Lilimon Un expert No, no está Nada más me engañaron Ni hiciste en la jungla Porque no la estoy viendo, ¿eh, güey? Me estás jodiendo, ¿verdad? Rick Me estás jodiendo, ¿verdad? Aquí no está Lilimon, ¿sabes? Me estás jodiendo Que me acaba de trolear ¿En serio? No way Really Really Aquí no está Aquí no está Habla con Lilimon que ha vuelto a ciudad Aquí no está, Rick ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Lilimón! No me digas qué es la de... ¿Qué es esta? No me digas qué es esta No ¿Qué sé yo? ¿Dónde estás? ¡La concha! No estarás aquí, ¿verdad? ¿Alguien sabe dónde está Lilimon? ¿No? No No ¿Por qué estoy sufriendo? No está No está ¡Me mintieron! ¿Cómo pueden hacer... ¡Poncho! ¿Cómo estás? No Me mintieron ¿Por qué hacen eso? Uno que se esfuerza para hacer un Tamer Y me mienten Lo único que me queda es buscar otra vez en la puta jungla ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! No Bueno, muchachos Dentro clip De búsqueda de Lilimon Carajo ¡Súbete, carajo! ¡Oh! Ya está el puto Gudmon El puto Gabu, ¿sabe? ¡Espero que esté bien! ¡Dijo que iba a la isla helada del norte! ¡¿En serio?! ¡Eso no es ciudad, ¿sabes? ¡Eso no es ciudad! ¿Qué te refieres con ciudad? ¡Eso no es ciudad! ¡Eso no es ciudad, ¿sabes? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Carajo En serio En serio ¡Ahí estás maldita perra! ¿Sí? ¿Me buscabas? ¡Sí cabrona! ¡Te busqué todo este tiempo! ¿Un bulmón misterioso? ¿Bulmón misterioso? Es el fósil de una semilla ¿En serio? Eso es fantástico Si estudiamos esto Podremos revelar el porqué Hay plantas en el mundo digital ¿Puedo cogerlo? No Ya no voy a decir nada Porque estoy imputado Gracias Ahora es limón Terminamos la misión ¿Verdad? ¿Dónde estabas? Ah Estabas aquí abajo Muy bien ¿Cómo ha ido? ¿El bulmón misterioso es un fósil? Ah Una semilla Ya veo Eso es fantástico Si lo dirigiste al limón Sí Está bien Ahora sé que podré ir a dormir tranquilo Gracias Tu premio está en el centro oscuro Espero Que me den Algo Interesante Huele al limón Que extrañamente no eres tú Este es el centro Sí 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 Dame la misión 230 puntos Tamer Bits 14.000 Drian Ring Ojalá sea la hostia Gracias Muchachos Espero que les haya gustado el capítulo A mí no Me gustó Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!